Oiga, mi Ricky, mi Ricky, que se puede hacer lo que quiera y yo nunca lo voy a criticar, pero es a todas varias críticas en el video donde publicó su rostro un poco extraño, pero es por el filtro, ustedes van a checar. También aquí es que da una noticia muy importante. Escuchas. Bueno, estamos aquí celebrando porque nos hemos despertado con un número uno, con a veces bien y a veces mal, una colaboración con Rake. Estoy feliz, estamos número uno. Somos la única balada en el top 30, la única balada, balada, bonito. Qué bonita noticia, pero les voy a dar otras noticias en cuestión del filtro. A veces cuando tienes mucha luz que se ve que él está con una ventana o algo, hay filtros que no te agarran tan bonito, entonces vayan probándolos, probándolos, porque este no le ayudó. Se ve que... Aro. Me imagino que tiene el aro. El aro muy fuerte. Aro y aparte se ve como luz natural. Sí. Entonces te lo dice la reina de los filtros. No, hermana, no sé si tú o yo, no sé si te gano el puesto. No, no, no. Disculpen, cuando tienen tanta luz, esos filtros no ayudan, entonces hagan... Exacto, moderado, moderado, moderadito, moderadito. Exacto. En otras cosas, platícanos. Ay, pues están comparando ya Shakira con la nueva... Una con Clara Chia Martí, es esta... O Martí. Chia. Sí, Chia. ¿Clara Chia Martí? No, no comparen a las... Pero era inevitable, era inevitable que la iban a comparar. No se parecen. No, no se parecen a nada. No. No a nada, pero sí... Yo soy de la idea que no las comparan. Iba a pasar. Por favor, pobrecita, la está pasando mal. La está pasando mal. Quedy, pobrecita, la está pasando mal.